Bueno tesoritos, mientras Viviana se instala en Bogotá, aquí llegamos a Almacenes Metro en Girón, Santander. Muchas gracias señores padrinos, espíanse de los sancados. Se aparecieron en esos techos altos, la mamita, estamos buscando a la mamita para mandar a la ópera. Pero miren estas ternuritas, miren estas ternuritas de mi amor. Entonces los vamos a llevar a darles comidita, agüita bendita. Y felices, contentos. Hola mi amor lindo. Vamos a ponerles unos nombres bien divinos. En un momentico les digo, ¿cómo se van a llamar estos reyes magos? Llegamos con la ambulancia a recoger a estos otros dos pacientes divinos. Están en adopción, si se enamoraron de estos angelitos de Dios. Hola mi amor. Llamen al 300-229-0314. Pero eso sí les digo, no se demoren porque en 30 segundos después de que los publique, ya tienen su hogar asegurado, su bienestar para toda la vida. 50, 60, 100 años de humanos para vivir felices. Bueno, chao. Gracias. ¿Quién lo va a creer? Ya me traje a los bebés. Vamos a tomar once citas, almorzamos delicioso. Nos comimos todo lo de la bandeja. Les tengo ya aquí su avenerita. Pero ahora no aparecen los niños porque como aquí hay tanto donde esconderse. En esta habitación que es solo para los bebés. Miren eso. Y adivinen dónde los encuentre. Aquí está ese tremendo gimnasio. Siete pisos de amor. Miren eso. Siete pisos de amor. Y entonces resulta que mirando por aquí están unos ojitos, vean. Unos ojitos. Se metieron en este gimnasio. Por aquí, por aquí, por aquí se ven unos ojitos, vean. Por aquí hay unos ojitos. Los niños, vean, 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 vean. Un ojito por allá. ¿Vieron lo que brilla? Se metieron allá esos chicos, por debajo. O sea, sí, por aquí sí se ven. Hola, pechino chavos. Hola, preciosos. ¿Vieron dónde se metieron? Ya no sé por ahí. Aquí están los dos. Miren una orejita. ¡Miren una orejita! Miren una orejita. No, esto es una ternura. Lo que pasa es que no sé cómo hacer para la familia. Hola, poquitos lindos. Hola, mis amores. Vamos a tomar, vamos, tetero. Vamos a tomar el tete. Bueno, vamos a tomar teterito. Vamos. Ah, ya están los teteros, ¿no? Ya está la bandeja con toda la... Miren este. El hermanito de la teta va a tomar tetero. Ya me está cerrando los ojitos. Y aquí tenemos... Esta tarde al almuerzo, almorzaron de la bandejita. Juicioso. Se comieron todo. Y aquí ya están las pepitas húmedas con agüita, agua, lechecita de lactosada y pepitas secas. Entonces ellos tienen una, dos, tres, cuatro, cinco opciones de hidratarse y de tomar sus alimentos. Y la arenera. La arenera está aquí. Aquí hay varias camitas, vea. Aquí hay una camita bien chévere para cuando acaben de tomar tetero. El pacallito, cajitas de cartón. Sácame otra funda, por favor. Sácame otra funda. Ay, no me lo molesté, no me lo molesté. Y así me hacía mucho para el granote. Gracias. 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 Gracias.